Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás con nosotros en este momento, en este lugar? ¿Quieres decirnos algo? Mueve la llama. Estoy retirado considerablemente de la luz, de la llama. O sea que en este momento mi respiración no afecta en nada a la llama. Si estás acá. Pararon los pelos, se los juro. Sigue moviendo la llama. Ahora pregunto a esta entidad que se encuentra con nosotros. ¿Estás aquí? Y se me eriza la piel. ¿Quieres que estemos aquí? Si la llama no se mueve es porque no te estás manifestando. Amén. ¿Escucharon algo? En los cuidados. ¿Escucharon eso? Alex, ¿cómo va? Luba, ¿escucharon eso? ¿Qué escuchó? No te vayas más, mujer. No te vayas más, mujer. ¿Qué haces, chico? No tiene miedo, no hay mucho saber. No se vayan a parar. 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 Gracias por ver el video.